Vamos a explicar acerca de los conjuntos numéricos. Si A y B representan dos números naturales, cualquiera, en cuáles de las siguientes operaciones el resultado siempre es un número natural. En el literal A tenemos una suma, en el literal B tenemos una resta, en el literal C tenemos una multiplicación y en el literal D tenemos una división. Llamémosle a la letra A cualquier número y a la letra B cualquier número. Imaginémonos que B vale, por decirlo así, que valga 2 y B vale 3. 2 más 3, eso me va a dar 5. Sí es un número natural. Pero ¿qué sucede? 2 menos 3, eso me va a dar menos 1. O sea que en la resta no cumple que nos va a dar un número natural. Mientras que en la suma sí. Veamos la multiplicación. 2 por 3, eso es igual a 6 y 6 es un número natural, ¿verdad? Sí cumple también en la multiplicación. Pero veamos en la división. 2 entre 3, eso no me va a dar un número natural, me va a dar un número decimal. Por lo tanto, podemos decir en la conclusión que a un grupo de elementos, números u objetos se le llama conjunto. Por ejemplo, al grupo de los números naturales se le llama conjunto de los números naturales. En general, a un conjunto de números se le llama conjunto numérico. En el conjunto de los números naturales no siempre se pueden hacer las operaciones de resta y la división. Ya vimos en el ejemplo, ¿verdad? Que le acabo de explicar. Porque el resultado de ella no necesariamente es un número natural. Por tanto, se hace necesario ampliar el conjunto de los números naturales y ahí van a entrar lo que son los números enteros, ¿verdad? Y también los números que se pueden expresar como fracción, como dijimos aquí, ¿verdad? Dijimos que a valía 2 y b valía 3. 2 entre 3, aquí se expresa como una fracción, o sea, 2 tercios, ¿verdad? Para poder poner en práctica lo aprendido en este tutorial, ustedes van a desarrollar prácticamente el ejercicio que le queda en la página 42 del libro de esmate de séptimo grado. Buena suerte, chicos, y espero que puedan desarrollar los ejercicios que les aparecen. No perdamos de vista el conjunto de los números que acabamos de ver en este tutorial.